De acuerdo con Milenio, un grupo de personas armadas disparó contra varios hombres que circulaban en la carretera Acapulco-México. Asimismo, a causa del ataque, tres personas murieron entre ellos un menor de edad y cuatro heridos, dio a conocer Roberto Álvarez Heredia, vocero del grupo Coordinación Guerrero. Además, el funcionario mencionó que el ataque ocurrió por la noche a la altura del pueblo Madero el Playón. Detalló que dos murieron en el lugar mientras que el otro falleció cuando recibía atención en el hospital, entre los lesionados hay dos menores de edad, de 13 y 17 años. Agentes del Ministerio Público arribó al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes.